Música Aquí tenéis el cacharrito funcionando, no sé si lo veréis bien, se ve un poco oscuro la parte de los enemigos, ¿Llegáis a ver los enemigos moviéndose de un lado al otro? Si le doy a las teclas, me muevo, me matan y si hago así, cambio de renderer, todo funciona igual, veréis que también me matan, vais a ver una cosa curiosa, ¿Qué pasa ahora? Yo puedo cambiar de renderer, volver al otro, si me muevo por aquí, veréis que estoy cambiando de renderer y todo sigue igual, las posiciones de las cosas no cambian, todo esto funciona, hay una cosa curiosa que os voy a enseñar que pasa ahora, antes no la habéis visto, pero ahora sí, voy a terminar el juego, me voy a matar, fijaos lo que ha pasado, y ahora si escribo, no se ve nada, pongo ls, pero sí está ahí, se ve extraño, bien, esto que ha pasado es un bug, ahora os voy a enseñar cómo he implementado esto, y quiero que mientras os enseño cómo he implementado todo esto, que es justo lo que habíamos hablado antes, quiero que descubráis dónde está el bug que hace que pase eso, ¿Vale? Bien, Sí, me parece que no se ve bien por el proyector, ¿Verdad? Ahora se ve bien, por eso no se estaba viendo bien antes, ¿Verdad? Ahora sí que se ve bien, ¿Vale? Antes no se veía tan bien, bien, el bug sigue ahí, como veis, vamos a ver, aquí tengo mi clase C-Renderer, que como ya hemos visto antes, el renderer del derivan2, el renderer stdp, y en este caso el renderer stdp2, lo que he hecho con la clase render es simplemente crear una interfaz que me provee los métodos que yo necesito para renderizar, yo necesito renderizar estas cosas nada más, es lo que renderiza mi aplicación, así que tengo que renderizar a mi enemigo el R, el Wonderer, el Normal, el Mortal, el Player, el GameOver, y me he hecho simplemente un método que renderiza cada cosa, al que yo llamo y me lo renderiza. Esto es muy simple, muy básico, realmente, para un renderer de verdad, esto se complicaría mucho más, y en vez de hacerlo en métodos, igual que habéis utilizado Ehrlich o que habéis usado SFML, sabéis que esto luego se divide en que esto a su vez cree clases, cree objetos, otras cosas, pero esto para el ejemplo es simplemente los métodos, lista de métodos, y tengo otros métodos, ClearScreen y Refresh, que son los que me sirven para borrar la pantalla y refrescar. Habéis visto que cada método recibe la posición x y donde hay que renderizar, y los métodos además veréis que todos son const igual a cero. ¿Esto qué significa? ¿Qué es const igual a cero? ¿Por qué mis métodos son const e igual a cero? En mi clase Renderer. El igual a cero significa que estos son métodos virtuales puros. ¿Y qué es un método virtual puro? En un método virtual puro, las clases hijo tienen, deberían implementarlo, y ahora me meto entre comillas, lo de tiene que ser sí o sí, no exactamente, por aquí... ¿Él? Pero el padre no puede. No, no es que el padre no pueda, sino que igual el puro significa que el padre no provee una implementación, y por tanto aquellas clases que no quieran ser abstractas, las que puedan ser clases que de verdad podemos crear objetos de ellas, deben implementarlos y heredan de esta clase. Es decir, podemos crear una clase hijo de este padre que no implemente el método virtual puro, pero entonces esa también a su vez será una clase abstracta y no se podrán crear objetos de esa clase. De esta clase no se pueden crear objetos. Podemos tener punteros que apunten a objetos que son subtipos de esta clase y por tanto los punteros podrán ser de tipo C-Render. Pero no podemos hacer new de esta clase porque los métodos no están implementados. Esta clase es lo que en Java son las interfaces, que luego hacéis implements en Java. Es simplemente la descripción de una interfaz. Y esto es una cosa súper útil, porque yo a partir de ahora derivo de esta clase y lo que derive, si quiero que sea una clase funcional, completa, una clase no abstracta, debe obligatoriamente implementar estos métodos. Y yo podré utilizar cualquier hijo de esta clase sin preocuparme de cómo está implementada la interfaz ni de qué tipo es, siempre a través de un puntero a C-Render, que es lo que quería antes. Bien, con esto defino la interfaz y luego me voy a la... ¿No os llama la atención nada en esta clase? No hay nada que os llame la atención aparte del const y el virtual... Ah, por cierto, nadie me ha dicho para qué es const. No. ¿Qué es un método const? ¿Del método? Cambiar el valor del método. Un método const es un método que el compilador garantiza que no va a modificar un objeto de esa clase. Es decir, imaginaos que yo tengo un objeto de tipo personaje y tengo un método draw para dibujar el personaje. Nadie se esperaría que yo a un personaje llame a personaje.draw y que al volver de ese método el personaje haya cambiado de posición. Por ejemplo, que el método draw haya modificado la X. Pero no solo nadie se lo esperaría, sino que eso es fuente de problemas muy serios. Si a alguien, por lo que sea, se le ocurre para paliar un bug provocar un efecto lateral simplemente en un método que no debería modificar haciendo que modifique, eso para otro miembro del equipo puede ser el dolor de cabeza más grande que exista. Porque nadie esperaría que un método draw cambie de posición al personaje o de rotación o le cambie el modelo, por ejemplo. Entonces, yo un método cuando estoy diseñando una interfaz lo defino, en este caso no defino, lo declaro como const para obligar al compilador a darme error si alguien que implemente el método intenta modificar el contenido de la clase, los atributos. O si lo hace de alguna manera, por ejemplo, un método const no podría devolver un puntero a un atributo interno porque entonces alguien de fuera podría modificarlo, un const no puede hacer eso. Const es el compilador cuando ve esto va a garantizarnos mediante errores del compilador que no modificamos nada. Y de esta forma sabemos cuando usamos un método const que ha diseñado un compañero sabemos de antemano que ese método no cambia nada de la clase porque si lo cambiase el compilador daría error. Esto es una cosa que tenéis que llevar súper importante. Lo que se llama en C const correctness o ser correcto con el uso de const es súper importante porque esto es una forma de evitar errores futuros, evitar problemas. Si un método no debe modificar, esto es una herramienta de diseño a la hora de programar, estamos diseñando y diciéndole al compilador que en nuestro diseño este método no debe modificar el contenido de la clase para que si alguien intenta hacerlo dé un error. ¿De acuerdo? Bien, en este caso esta clase no la va a modificar pero las clases derivadas como tienen que implementar esta interfaz sus métodos tendrán que ser const y por tanto todos los métodos draw no podrán modificar el contenido de la clase. También se lo he puesto aquí a los clear screen y refresh podría no necesitarlo pero bueno de momento lo he puesto porque en todas mis clases no modifican el estado. Bien, me voy y veis una clase derivada ¿vale? Esta es el renderer stdp que deriva como veis de cRenderer y tiene también otra curiosidad de la que nadie me ha dicho nada que es un struct no es un class ¿qué significa eso? ¿por qué es un struct y por qué esto compila y funciona? Correcto esto ya lo había comentado en clase ¿vale? struct y class son exactamente iguales no hay ninguna diferencia con la diferencia de que el default en struct es public y en class es private significa que si yo quiero que esto sea público en un class tengo que poner public delante en un struct no pongo struct y es todo público y si quisiera algo privado tendría que poner private ya está sencillo bien como veis cRenderer stdp deriva de cRenderer y por tanto tiene que implementar la misma interfaz que ya la tenéis aquí aquí veréis que uso esto de aquí override override es una palabra reservada de c++11 en adelante que es igual que const un hint al compilador le estoy diciendo al compilador con override que este método que estoy implementando no es un método nuevo sino que procede de una clase padre y lo estoy implementando de modo que si yo me equivoco por ejemplo al poner la asignatura del método que no he puesto el const sin embargo este override hará que el compilador me dé un error y me diga oye me estás diciendo que estás haciendo un método que deberías estar sobre escribiendo un virtual del padre pero ese no existe en el padre eso es lo que nos va a hacer override nos va a verificar cuando yo pongo un método que efectivamente ese método es un método de la interfaz heredada si no lo fuera nos daría un error y prevendría el problema de que yo por ejemplo lo llame crear screen con minúscula y crea que estoy implementando el método del padre y no lo estoy haciendo y en una clase en el que el método del padre no sea virtual puro esto compilaría podría funcionar pero yo nunca llamaría este método porque si llamo a través de la interfaz del padre este no sería de la interfaz del padre el override nos garantiza que esto lo verifica de modo que nos aseguramos que el compilador dará un error si ese método no era del padre bien toda la interfaz como veis una pregunta ¿por qué he definido el destructor como virtual en esta clase? ¿para qué sirve un destructor virtual? ¿el destructor siempre debe ser virtual? no o sea cuando hay herencia no a no ser que este es el hijo vale bien pues esta pregunta la voy a dejar de momento en el aire ir pensándola a ver quién me da una respuesta de por qué el destructor debe ser virtual en esta siempre que hay herencia debe ser virtual no aunque la mayoría de las veces va a ser virtual pero no es obligatorio que lo sea ahora pensad en por qué bien aquí tenéis stdp2 renderer stdp2 que lo veis que es igual vale porque he hecho la misma interfaz pero en otro renderer son dos clases antes las llamábamos a y b deberían de ser stdp y sfml pero como ahora mismo no tengo sfml stdp2 y ahora nos vamos a la implementación esto lo vamos a ver muy rápido vale esto es como está implementado los métodos del renderer de estándar pijo cuando el constructor se crea una clase lo que hace es inicializar inicializa el terminal cuando se destruye termina el terminal para dejarlo en el estado anterior aquí tenemos crear screen que es ya una llamada por la pantalla abajo tenéis el el refrescar que es refresh y luego cada uno de los métodos lo que hace es lo que estábamos haciendo antes en el código de los objetos que era cambiar el color poner el cursor y escribir el carácter esto se hacía en los distintos objetos cada uno lo hacía por su cuenta para renderizarse a sí mismo y ahora lo tenemos en métodos la diferencia con el renderer 2 con el stdp2 es que a la hora de renderizar como yo tengo que hacer que todo ocupe el doble de ancho y el doble de alto la posición donde lo pongo no va a ser x sino 2x 2y y en esa posición pondré 2 de ancho y lo pongo dos veces para hacer 2 de ancho y 2 de alto en el i y en el i más 1 simplemente todas las posiciones al ser cada objeto el doble las posiciones tengo que multiplicarlas por 2 para posicionarlos en su sitio y escribir el doble esto es lo que hacen los dos renderers y el renderer es el que me permite cambiar y tengo el renderer manager que es este de aquí el renderer manager es el que tiene el puntero al renderer ¿vale? y que me permite cambiar mediante esta función que he definido aquí este método switch renderer lo que hará es cambiar de un renderer a otro me he definido aquí dos constantes ¿vale? ¿habéis usado alguna vez en un class? ¿cuántos usáis en un class? ¿y cuántos usáis en un sin en un class? muerte muerte a los en un clásicos en un class lo que hace es definir un enumerado igual que teníamos los enumerados de c++ del 98 pero a partir de c++ 11 los en un class lo que nos obligan es a que cualquier cosa que definamos aquí como un tipo enumerado cuando nos refiramos a ella tiene que llevar el prefijo de clase de modo que nunca vamos a tener dos enums que colisionen en nombre porque es obligatorio referirse a este como terrenderer 2.2.sttp ¿vale? eso fortalece el hecho de que todos los enums que usemos quede claro que son un tipo enumerado y además de qué tipo son porque hay que ponerlo la clase del enumerado ¿vale? ¿no es lo mismo que si se mete la enumeración en la parte pública de la clase? no es lo mismo que si se mete la enumeración en la parte pública de la clase porque entonces pertenece a la clase esto es como otra clase aparte tienes ventajas e inconvenientes hay ligeras diferencias pero vamos ahora a día de hoy lo suyo es tener un enum class luego este enum class lo puedes meter en la parte pública de la clase también de todas formas es conveniente que todos los enumerados tengan su tipo de enumerado este tipo es diferente del tipo de la clase quiero decir si tú metes un enumerado aquí los enumerados que metas aquí son del tipo de esta clase este es distinto tienen su propio tipo y eso genera ligeras diferencias tampoco es que sea especialmente relevante no es muy serio pero esto en particular si te acostumbras a usar en un class previenes la posibilidad de que luego tengas en un colisión además también como fuerza a que pongas el prefijo porque si tú lo pones como público aquí dentro de la clase lo vas a poder utilizar sin poner el prefijo lo cual va a confundir con respecto a otros enumerados mientras que esto no esto te obliga bien aquí los métodos que veis primero este método ¿qué me está diciendo este método? este método me devuelve una referencia a C-RendererManager pero ¿este método qué me dice sobre la clase C-RendererManager? ¿qué es un singleton? la clase C-RendererManager como veis en la parte privada tiene el constructor eso significa que nadie va a poder hacer new de esta clase porque el constructor es privado no se puede llamar al constructor salvo que seas desde dentro de la clase lo único que puede llamar al constructor es alguien de la clase y en particular este método al ser estático que los métodos estáticos en clase ¿qué particularidad tienen? ¿qué diferencia un método estático de un método normal en una clase? no ¿todos los objetos de esa clase no? ¿se puede usar sin tener declarado un objeto de una clase? se puede usar sin tener un objeto de clase static lo que significa y recuerdo static en C++ lo que significa es que aquello que es estático existe siempre durante toda la ejecución de la aplicación desde el principio hasta el final por tanto este método existe independientemente de que existan objetos o no de la clase y esto es conceptual porque el código de las clases existe siempre en el binario el código de un método existe pero el hecho de que exista este método conceptualmente de forma independiente a la clase a los objetos de la clase significa que podemos llamarlo sin que haya un objeto que es precisamente lo que queremos cuando no hay objeto de la clase C Renderer llamamos a P para que este llame al constructor y cree la única instancia que va a haber y nos la devuelva y podemos llamarlo con el prefijo de la clase 2.2.p usando la clase como prefijo de ámbito y llamamos a P porque ese estático existe siempre independientemente de que existan o no objetos de la clase y eso como veis aquí pasa lo mismo dentro del método estático defino como estático un objeto la instancia de la clase C Renderer los métodos estáticos existen siempre independientemente de que haya o no otra cosa estático existe siempre pero esto al ser C Renderer es un objeto definido por mí se tiene que llamar al constructor aquí al constructor se llama la primera vez que se ejecuta este método la primera vez que se entra en este ámbito se llama la primera vez y las demás ya no ya ha quedado construido porque no olvidemos el constructor lo que se dedica es a lo que pongamos el constructor que es rellenar la clase pero la memoria que necesita esta instancia este objeto necesita la memoria esa es estática significa que está en nuestro binario y que existe desde el mismo momento que cargamos la aplicación esto no crea memoria cuando lo llamamos la primera vez solo llama al constructor para rellenarla ¿de acuerdo? y las siguientes ya no a partir de ahí cada vez que llamemos a P return instance así es como estamos implementando los singleton bueno algunos los estaréis implementando con el objeto en el heap haciendo new pero esto en general es más cómodo porque el singleton va a existir uno y solo uno y todo el tiempo por tanto que mejor que sea estática la memoria y que no tengamos problemas con la memoria dinámica bien el método renderer como veis aquí abajo bueno el constructor me crea un renderer por defecto me crea el renderer de stdp el normal al final en el destructor de c renderer simplemente de c renderer manager me cargo el renderer que tenga sea el cual sea y aquí devuelvo el renderer con la función renderer para que cualquiera lo pueda usar desde fuera y esto es el método switch así es como cambio de renderer cambiar de renderer es cargarme el que tengo ahora mismo hago un delete me cargo el renderer actual hago un switch con otra variable que tengo a partir del enum que me he creado antes para saber según el renderer que estaba usando cambio al otro vale si estaba usando stdp pues hago un new de stdp2 y el seleccionado ahora es stdp2 si estaba usando el 2 hago un new del 1 y el seleccionado es el 1 ya está es un switch delete primero new después esta clase garantiza que siempre va a haber un renderer siempre hago new siempre hago delete vale y el renderer lo tiene la clase devuelve un puntero para que lo usen desde fuera con eso ya tengo toda la estructura de renderer los dos tipos y el manager que es este último que acabáis de ver que es el que tiene el puntero al tipo que actualmente está funcionando y cuando quiero cambiar de renderer hago switch ya está con esa es la estructura que hemos visto a partir de ahí si os vais a cualquiera de los objetos que anteriormente utilizaban utilizaban directamente stdp ahora veréis que lo que hacen es coger renderer man obtener el puntero al manager con el puntero al manager llamo al método renderer que es el que me devuelve en este caso bueno son punteros no son referencias vale me devuelve la referencia al renderer y con esa referencia al renderer llamo a la función y este método al que estoy llamando drawNMLR yo lo hago a través de una devolución que si os fijáis en el renderer el renderer man como decía antes me devuelve una referencia y no olvidaros de que las referencias y los punteros son lo mismo con la diferencia de que las referencias son gestionadas por cman más para evitarnos que cambiemos una referencia no puede apuntar a otro sitio distinto y cosas así vale tiene sus restricciones pero en el fondo se implementan como punteros así que devolver una referencia y devolver un puntero salvo por los usos que podemos hacer de ello en el lenguaje son lo mismo a efectos de implementación renderer me devuelve una referencia a tipo renderer sin importar cuál es el renderer real que estoy usando si os fijáis ahí renderer man aquí esto devuelve asterisco renderer que es una referencia al objeto renderer actual el objeto renderer actual es de tipo c renderer y sin embargo aquí abajo el renderer se inicializa o con new c renderer stdp2 o con new c renderer stdp y si tuviera otros renderers los que fuera podría inicializar cualquier otro porque este new me devuelve un tipo c renderer stdp que al asignarlo aquí se convierte a c renderer de modo que esta variable este atributo está apuntando a un c renderer stdp pero como tipo c renderer porque este y este comparten interfaz están definidos a través de la herencia y permiten que yo haga ese cast y eso me permite usar muchos subtipos con el tipo del padre de modo que yo a partir del tipo del padre solo puedo hacer las operaciones definidas en el padre si un hijo tuviera una operación definida un método distinto que no estuviera definido en el padre no podría usarlo a través del puntero del padre pero toda la interfaz que es común sí que es lo que yo quería en este caso así es que eso me garantiza devolver un renderer donde estaba aquí aquí me garantiza que esto de aquí me devuelve un tipo c renderer referencia y yo llamo a drawNMLR sin preocuparme de a dónde de verdad está apuntando ese renderer ese renderer puede ser stdp puede ser stdp2 puede ser sfml puede ser irlitz puede ser lo que me dé la gana yo llamo al método que sé que está definido y da igual al que esté apuntando de verdad porque yo uso la interfaz común eso hace que esta línea de aquí no tenga que cambiar ya más a no ser que cambie la forma de usar pero entonces tendría que cambiar también todo pero si la interfaz es decir los métodos son los mismos esta línea de no la tengo que tocar más yo ya puedo crear nuevos renderers sin que la aplicación se entere el resto de la aplicación puede permanecer exactamente igual hago un cambio en el renderer y todo lo demás funciona dime la palabra la palabra virtual lo que hace vamos a ver por dos partes la palabra virtual lo que hace es definir un método que va a ser sobrescrito por hijos vale de modo que tú lo que estás haciendo con eso es decirle este método aunque yo lo defino en una clase puede que en realidad tengas que llamar a una clase hijo que es lo que está pasando aquí yo puedo tener un puntero hacer renderer pero cuando llamo a esto llamo al objeto real que hay detrás he creado un objeto stdpijo renderer stdpijo lo he casteado a renderer lo he devuelto este lo usa como renderer pero cuando se llama se llama al método real de stdp lo del destructor de virtual lo veremos ahora después porque es un uso ligeramente distinto vale lo que ocurre por dentro cuando hacemos virtual es que se crea una tabla que se llama la vtable la vtable en inglés que es la que tiene punteros a los métodos reales que hay que usar en cada momento de modo que nuestros objetos aunque sean de tipo c renderer llevan consigo una tabla en la que están apuntando a los métodos reales que yo tengo que llamar para que él sepa que cuando yo llamo a draw n mi lr tiene que llamar al del tipo real que es a stdp y no a stdp2 o viceversa según el que tenga vale y si tuviera 200 igual yo tengo una tabla que me dice cuando alguien llame a este método este objeto ese método es el de esta clase de verdad eso se hace con una tabla de punteros simplemente que va junto con el objeto la vtable y como es la tabla virtual eso hay que definirlos como virtual vale todo eso es una cosa que en principio si no domináis el tema de cómo funciona lo de virtual la tabla virtual y demás deberíais repasarlo porque es digamos el core de c++ el core de c++ es la posibilidad de hacer herencia y de hacer subtipado sin eso no existiría c++ no quiero decir que las demás cosas no sean importantes pero es que eso es el tema de los objetos si no si los objetos no pudieran heredar unos de otros no habría nada de diseño orientado a objetos vale bien visto esto creo que ya entendéis más o menos cómo funciona todo ahora como decía la pregunta es ¿por qué es virtual un destructor? tienes una teoría un poco trambólica me gusta no necesariamente si no lo haces crea uno por defecto pero al decirle virtual le estás diciendo que ya o sea que él no tiene por qué implementarlo y al no poner igual a cero no estás obligando a nadie o sea es como no tienes que escribir nada no exactamente y de hecho este es virtual y está definido ahí lo tienes ¿por qué el destructor es virtual? solo es virtual el 2 solo es virtual el 2 seguro no o te habrás confundido con la implementación donde no hay que poner virtual con la declaración que es donde se pone el virtual ¿qué es lo que hace virtual? después de haberos explicado después de haberos explicado para qué sirve virtual y qué es lo que está haciendo exactamente ¿por qué yo quiero definir un destructor como virtual? y una pregunta más interesante ¿dónde debo definir el destructor como virtual? ¿qué puede pasar después de conocer lo que hace virtual? que básicamente crea la tabla virtual para que luego después se llame al método que toca ¿qué puede pasar si en una jerarquía de clases algún método destructor no fuera virtual? en este caso puede ser al revés ¿qué puede pasar si yo intento destruir un C-Renderer por ejemplo y el destructor de C-Renderer en este caso tengo C-Renderer aquí que no tiene destructor ¿qué puede pasar si este destructor no es virtual? que aquí no hay destructor ¿qué puede pasar? aquí señores y señoritas tenemos un leak un leak muy grave cada vez que yo cambio estoy haciendo un delete si os fijáis me voy al C-Renderer manager aquí y cada vez que cambio hago un switch hago delete M-Renderer ¿de qué tipo es M-Renderer? M-Renderer es un puntero a C-Renderer de modo que cuando yo hago delete ¿a qué se llama? en este caso se llama el destructor de C-Renderer porque es el tipo del que esto está hecho si me vengo a hacer Renderer y resulta que el destructor yo no lo he definido ¿qué destructor está ejecutando? no el por defecto y el por defecto no es virtual y está ejecutando el por defecto de esta de aquí no va a llamar al destructor hijo y eso ¿qué efecto va a tener si no llamo al destructor hijo? imaginamos que que yo cierro la aplicación y no se llama aquí que es el destructor del hijo ¿qué es lo que pasa? no se hace el stdp terminar y como no se hace el stdp terminar se queda esto bloqueado porque no hemos vuelto a poner el terminal en el modo normal esto está pasando simple y llanamente porque aquí yo no he definido un destructor virtual esto para que sirve esto sirve si yo pongo igual a default si yo hago esto no me va a compilar porque tengo que implementar el destructor acabo de declarar un destructor pero no lo he definido si yo hago esto le digo que el destructor del padre es el por defecto estoy diciéndole que este destructor va a ser el mismo que tenía antes sin que yo tenga que escribir nada ni escribir las llaves abiertas y cerradas ni nada ¿vale? el destructor por defecto de esta clase pero ahora si es virtual eso significa que ese método el destructor va a ser añadido también a la tabla virtual y por tanto cuando yo haga el delete de mrenderer y se llame al destructor no se va a llamar al del padre sino al del tipo del que yo soy igual que se está haciendo con los demás métodos ¿de acuerdo? así que ahora voy a ver si arreglo el terminal vuelvo a compilar y técnicamente con esto estoy arreglando el problema de que no se cierre y ojo el problema más grave que tendría de que si no llamo al destructor de un hijo la memoria que se libera tampoco es la del hijo se libera como si fuera el padre imaginaos que un tipo padre yo tengo una jerarquía y el tipo padre ocupa 10 bytes y el tipo hijo hereda todo eso y además añade dos atributos nuevos puede ocupar a lo mejor 20 bytes cuando yo haga delete si se hace delete del padre solo se eliminarían como si hubieran habido 10 bytes en memoria mientras que en realidad ocupaba 20 porque era de tipo hijo tener cuidado con eso que es muy grave no tener un destructor virtual en una jerarquía ahora esto si yo hago así funciona y si le doy a salir se cierra porque ahora sí se está llamando al destructor de los hijos y por eso era lo del tema de virtual dudas que tengáis respecto a todo esto dime esto es aquí no siempre quiero decir esto es lo mismo que ponerle en el constructor los inicializadores pero si tú en un constructor de esta clase pones inicializadores tomará los que hay en los inicializadores si no los hay usará estos de modo que esto es una forma de poner un valor por defecto para todos los miembros independiente del constructor que uses y puedes por ejemplo tener el valor por defecto para todos y que un constructor concreto solamente inicialice aquel que lo hace de forma distinta los valores por defecto esto es a partir de c++11 no sé si hay alguna creo que hay alguna diferencia en el 14 pero ahora no sabría decirte más si no tenéis más dudas hay una implementación de esto que acabáis de ver hay una implementación en la que se puede hacer switch a SFML no sé si compilará aquí porque no la he probado veréis que hay un montón de cosas distintas que están hechas para que haya renderer en STDepijo y en SFML no está completo ¿vale? faltan cosas pero funciona por lo menos funciona lo básico que es el cambio y además la implementación es distinta por otro motivo porque en este lo que tenéis es que en lugar de ser una interfaz pensada para llamar a métodos del renderer como hemos hecho antes que es la versión más sencilla es una interfaz pensada para que el renderer cada uno el que sea tenga sus propios objetos de renderer que es lo normal en SFML tenemos sprites y tenemos distintos objetos que se generan que no es llamo a la interfaz para que me pinte un sprite sino que tengo que cargar una textura crear un sprite todo eso son objetos que forman parte de un renderer concreto de modo que lo normal es que vayamos a querer tener que cada renderer genere sus objetos distintos y si esos objetos además están distribuidos en nuestra aplicación cuando cambiamos de renderer hay que cambiar los objetos también todo eso lo hace este ejemplo de aquí si está en el repositorio solo tenéis que cambiar la rama renderer SFML bueno el ejemplo que habéis visto y esta versión ninguno de ellos tiene una parte que falta que es que había que tener en cuenta que el keyboard manager también dependía de ese TTP vale aquí veréis que además tiene tiene otro carácter vale puedo cambiar y si no me equivoco ahora con esta tecla que le doy y aquí falla porque me falta algo el señor que no ha podido inicializar SFML es lo que ha fallado algo me fallará aquí en la instalación de SFML pero bueno si lo probáis y tenéis SFML bien técnicamente lo que tiene que hacer no sé que le falte algo aquí no esto está bien lo que tiene que hacer es abrir una ventana de SFML en la que se ve SFML funcionando bien porque ese throw que ha hecho es que no va SFML una de las cosas interesantes es si yo ahora en vez de tener como tenía un objeto que se define por un carácter tres colores X e Y si paso de eso a tener un sprite ¿cómo generalizo los conceptos? ¿cómo generalizo el hecho de que yo pueda tener un sprite y un carácter y que los dos los use el juego sin preocuparse de si es uno u otro? la forma de hacer veréis que es que los renderers cada uno tiene su cosa a ver dónde está el renderer principal renderer aquí los renderers ahora como tienen que generar objetos en esta versión lo que tienen es que no sé si lo veréis desde ahí tienen para crear sprites y crear strings de modo que los renderers los he convertido en una especie de fábricas los renderers en lugar de tener métodos a los que yo llamo para que rendericen yo puedo llamarlos para que me generen objetos de ese renderer de modo que cada renderer es como una fábrica de objetos de ese renderer y cada uno de los objetos que yo genero como van a ser distintos en lugar de pasarle por parámetros los datos lo que he hecho es llevarme los datos a la capa de datos es decir ponerlos en ficheros aquí en en ficheros veréis que si está aquí eso es aquí veréis que hay una carpeta graphics y la carpeta graphics tiene sfml y stdp y por ejemplo en stdp veréis que hay gráficos para cada cosa y dentro de estos si yo hago un cat de uno de ellos es simplemente un ficherito de texto que tiene el carácter y los colores mientras que si me voy a la carpeta de sfml los mismos gráficos en sfml son pngs que son los sprites de modo que tengo los gráficos de un de un motor de un renderer y de otro definidos en cada uno en su carpeta así es que eso me ahorra que el juego tenga que saber esos datos y tendría que pasárselos aquí a través de la interfaz el juego lo que hace es decirle cógeme este archivo y él lo cogerá en función del renderer veréis aquí también una cosa muy curiosa esto que es lo que quiero que veáis tengo para crear string y crear string impl esto es lo que os he contado antes del idioma p impl aquí veréis que un objeto el que sea todos los objetos tienen una implementación aquí hay un crenderer obj imp y hay un crenderer obj que son los padres de los objetos de las jerarquías de objetos que puedo generar con cualquier render tengo varios renders y todos los renders generan objetos sprites en este caso y strings que son los dos conceptos que yo he creado sprites y strings son lo que funcionan los dos tengo un objeto y el objeto tiene una implementación que es lo que os he dicho antes mi juego va a utilizar objetos crenderer obj en mi juego tienen crenderer obj a los que se llama a draw y a setposition para posicionarlos y para dibujarlos esto es lo que van a tener todos mis objetos del juego en lugar de llamar al renderer y decir renderízame con este método cada uno tendrá su objeto gráfico como un objeto crenderer obj con un setposition y con un draw ¿vale? pero este a su vez todos los objetos tienen que poder cambiar de implementación cuando yo cambio de renderer y no el juego no tiene que enterarse por eso todos mis objetos del juego tendrán objetos crenderer obj que luego después tendré yo un vector de crenderers obj a los que les cambio la implementación cuando cambio de motor les cambio este puntero y los crenderer obj como veis están implementados aquí llamando a la implementación draw llamo al draw de la implementación setposition llamo al setposition de la implementación así es como implemento los objetos y hago que cualquier objeto que esté en cualquier parte de mi aplicación que lo esté usando cualquier otro yo solamente le tengo que cambiar el puntero a la implementación y los demás no se enteran de que ha cambiado de implementación siguen usando la misma interfaz siguen usando incluso el mismo objeto y no hay problema aunque haya tenido que distribuir objetos sprites por toda mi aplicación es lo mismo que he hecho antes con el renderer pero aplicado a los objetos y tengo otra jerarquía de objetos le podéis echar un vistazo podéis compilarlo podéis verlo como os digo ahora en este portátil no lo había probado pues me imagino que hay algún problema con SFML a lo mejor no va a lo mejor es un problema con OpenGL o algo y por eso no puede abrir el contexto lo que sea lo probáis en el vuestro cuando compiléis al darle a la Y tiene que cambiar al renderer de SFML y entonces lo veríais funcionando sin teclado porque eso todavía no está implementado pero eso podríais hacerlo como ejercicio esto que hemos visto aquí es súper importante para vuestros renderers que tenéis que meter ahora vuestros motores propios pero no sólo vale para los motores este ejemplo que habéis visto lo podéis aplicar a cualquier cosa de vuestra implementación que queráis independizar uno de otro si queréis independizar la interfaz de implementación con los los patrones strategy que es el que hemos utilizado primero y el idioma Pimple que son más o menos lo mismo con esas dos cosas podéis independizar la interfaz de implementación en cualquier parte y hacerla intercambiable y eso os va a ser muy útil ¿tenéis alguna dudilla más respecto a esto? ¿está claro? esta versión es el mismo ejemplo que teníamos ¿vale? el ejemplo ex subrayado apps fact ¿vale? voy a poner la url ese es el ejemplo hacéis un switch a esta rama y entonces tenéis todo lo que acabamos de ver ahora con el renderer de SFML y con los objetos cambiados distribuidos todo ese tipo de cosas no